Música Vamos ya con nuestro rincón verde como todos los lunes, Javier Carela, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hace poco hablábamos de las margaritas crisantemos propias en la Semana de Todos los Santos, de Todos los Santos hablábamos de Halloween también, la celebración que aquí en España también se celebra de cierta manera, ¿no? Sí, sí, sí. Y por esto yo creo que quizás he elegido hoy hablar de las plantas tóxicas. Bueno, a mí se me ocurrió un poco tirar, además de por la margarita crisantemos primero, por lo bonito, por lo bello, pues después tirar un poco por lo oscuro, por lo peligroso, por lo problemático, que tenía también el día de Halloween y de Todos los Santos, es un día misterioso, así un poco también los chicos se visten de monstruos, entonces hay algo como tenebroso y demás y enseguida se me vino a la cabeza pues alguna planta un poco así como de las oscuras, de las tenebrosas y aquí estaban estas dos que son, digamos, el pabellón de plantas tóxicas en el Bajo Aragón, siempre debería de contenerlas y se me vino a la cabeza y ya digo, pues ¿por qué no hacer un programa también de cosas un poquito más oscuras y tenebrosas, enlazando con el Día de Todos los Santos de Holloway? ¿No? Me pareció interesante y curioso y aquí aparecieron estas dos. Y nos has traído dos o tres. Hay dos, hay dos plantas, lo que pasa es que tenemos la parte seca del fruto de una de ellas, del Iostiamus níger, del veleño blanco en este caso, hay otro veleño negro, también lo podemos nombrar después, y después tenemos el Estramonio, Datura Estramonium, que es otra planta foránea importada ya hace muchísimos años, digamos, de Sudamérica y que son dos solanáceas interesantísimas porque contienen un montón de alcaloides muy curiosos y que forman parte de esta gran familia de las solanáceas, que es en sí misma muy interesante ya al completo porque no nos deja indiferente, es como una gran familia, esta es de las solanáceas y tiene de todo, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Te voy a poner dos ejemplos. ¿Tiene cosas buenas, seguro? Sí, por supuesto, una planta industrial que se queda en medio, primero las buenas, solanáceas buenísimas, la patata, solanum tuberosum, el tomate, licopersum nesculentum, el pimiento, que es el capsicum anuno, la berenjena, solanum melanogena, pero son plantas interesantísimas, tú fíjate que cuatro miembros de una familia, estos son los punteros, los que están ahí dando la cara, todo el mundo los conoce, el tomate, el pimiento, la berenjena, la patata, buenísimas, son la parte buena de la familia. Después habría una intermedia, digamos, tirando a mala, que en una época fue buena y ahora no lo es tanto, que estaría el tabaco, la nicotiana tabacum, ahora ya está denostado, pero en su momento se tomó incluso como parte de cigarrillos antiasmáticos, quien lo iba a decir, y esta también es una solanácea muy interesante con alcaloides interesantísimos en la nicotiana tabacum, y después ya estaría, digamos, la otra, que es la oscura, la tenebrosa, de la que me gustaría hablar hoy, que incluye plantas como la mandrágora, como el solanum dulcamara, como muchas de estas plantas que se empleaban en la brujería del medievo y que tanto han dado que hablar posteriormente, y entre estas, estas dos son las quizás más emblemáticas, es la más estrella de ellas, el veleño, que es el hostiamus, hay dos, el hostiamus níger y el hostiamus iostiamus albus, veleño blanco, que es el que más comúnmente encontramos en el Bajo Aragón, pero que es, digamos, más raro, el más corriente es el hostiamus níger, que es el veleño negro más de zonas montañosas, y las zonas montañosas, como parece que tienen más tradición en este uso de herboristería y de plantas mágicas, pues es el que siempre aparece en tratados o en escritos acerca de plantas medicinales o de brujería o plantas de este estilo, y después está el estramonio, la datura estramonium, que es una planta foránea, pero que enseguida se hizo su hueco, también es una solanácea entre las plantas de este estilo. Son las dos riquísimas en alcaloides. ¿Qué son los alcaloides? Pues son compuestos básicos que contienen las plantas con cierta actividad farmacológica. Digamos que son, digamos, lo que llama la atención cuando queremos usarlas como plantas medicinales de estas plantas, son los extractos de estas plantas, y estas plantas, pues, como que son riquísimas en este tipo de alcaloides, como la atropina, en el caso de la atropa belladona, la iosiamina, en el caso tanto del estramonio como del veleño, y la escopolamina, que es, digamos, lo que ha ocasionado las intoxicaciones en estas plantas, porque tú me dirás, vaya, si son tan tóxicas, tan peligrosas y tan problemáticas estas plantas, ¿por qué han dado tantos problemas de intoxicaciones? Porque, señores, el estramonio es la planta que ostenta el récord de intoxicaciones en el mundo de las plantas. Esto es una barbaridad. Pero, ¿por qué entonces la gente se empeña en consumir estramonio? Bueno, pues, porque algunos de estos alcaloides son alucinógenos y son afrodisíacos. Y, bueno, con las drogas hemos topado, señores, jóvenes inexpertos, entre 15 y 20 años, con ganas de experimentar y, desde luego, con muchísimos menos conocimientos botánicos que las brujas del medievo, se lian a probar cosas raras y pasa lo que pasa. Y pasan, a veces, pues, cosas graves. Aquí nos tenemos que dejar ya de tonterías y de bromas, porque lo más suave que en ocasiones se puede producir con el consumo de estas plantas son taquicardias, son sequedad de boca, son persistencia en pupilas dilatadas, que pasaría después, pues, a una taquicardia mucho más seria para los cardíacos coma o incluso la muerte, señores. Estamos hablando de que 30, 40 gramos de planta de estramonio, de datura estramonion, pueden ocasionar la muerte y se da con una relativa frecuencia este tipo de intoxicaciones, por lo que estamos comentando, por esta experimentación con plantas alucinógenas. Hoy en día la gente joven se mete en internet, visita páginas, ve cosas y enseguida le parece que a esta edad no puede pasar nada. Pues sí, sí que pasa. Entonces, yo invito a nuestros jóvenes a que no hagan experimentos, los experimentos, señores, con gaseosa y vamos a dejar estas cosas para auténticos entendidos. ¿Qué no te parece? Sí, claro que sí. Bueno, Javier, cuando has entrado por la puerta, me has dejado aquí las plantas tóxicas, me has dicho no la toques. No, no la toques porque incluso en algún caso, sobre todo en el caso del peleño, podría dar lugar a un poquito de intoxicación si tu piel es muy fina. Pero no te quieras asustar en exceso. No es el caso y además no sería para tanto. Bueno, para los oyentes que la quieran reconocer lo pueden ver en lacomarca.tv, que esta misma semana lo subirán nuestros compañeros. En el caso del estramonio es una planta bastante fácil de reconocer. Es una planta anual muy voluminosa, con hojas francamente verdes y sobre todo lo más característico de esta planta son una especie como de berenjenas espinosas que rematan la cruz de los tallos. Cuando están verdes todavía son muy llamativas, muy reconocibles y son del tamaño un poquito más pequeñas que un huevo de gallina o incluso de un huevocito de gallina un poco grande, en algunos casos espinosas. Y cuando pensemos en un huevo espinoso y veamos una planta en el campo y veamos el estramonio, no nos olvidaremos de este detalle. Y yo creo que es muy fácil de reconocer. También tienen unas flores muy peculiares en forma de trompeta, que por lo mismo se denominan trompetas del diablo. Y sobre todo tienen un olor muy peculiar. Ahora sí que te invito a que lo toques, hombre, Nieves. Tócala. ¿Qué quieres que toque? ¿La hoja? La hoja, frótala un poquito así y es de un olor, yo diría que desagradable. Este olor precisamente se me viene a la cabeza un uso que se le dio en Aragón para ahuyentar los ratones en los rincones de algunas despensas. Se colocaban plantas secas de estramonio en los rincones de algunas despensas porque este olor se supone que espantaba a los ratones. Hay muchos usos muy curiosos también de esto. En Perú hay alguna bebida afrodisíaca, también insisto, en que hay que tomarla con cuidado, que de hecho si se bebe en exceso produce insensibilidad. Y en el medievo se empleó como planta, digamos, en filtros de amor, en planta de brujería. Pero otro detalle, por ejemplo, incluso la miel que producen las abejas que han ido a alivar de la flor del estramonio es tóxica. Vaya. O sea que es que es una planta que ya te digo que no hay que jugar con ellas y la mezcla explosiva de drogas, juventud e inexperiencia puede ser, pues eso, muy mala. ¿Y de dónde las has traído estas plantas, Javier? Bueno, si sabes encontrarlas son relativamente fáciles de encontrar. En el caso del estramonio aparece en campos de cultivo, de regadío, un poco descuidados, en escombreras, en sitios con suelos removidos ricos en nitrógeno, son plantas nitrófilas, de las que se llaman nitrófilas porque les gusta el consumo de nitrógeno y eso es lo que provoca muchas veces los residuos humanos. El caso del Iosciamus albus del veleño aparece en muros. Este concretamente, fíjate tú que está en flor ahora, está increíblemente en flor todavía porque ya estamos muy cerca del invierno y como el otoño ha sido un poco extraño, todavía la podemos encontrar en flor. Se da en muros, esto la he recogido aquí de los muros del Castillo de Alcañiz y no es una planta complicada de encontrar. Sí sabes buscarla. Tampoco son plantas demasiado corrientes, no tiene por qué darnos demasiado miedo de haya habido alguna vez intoxicaciones en ganado cuando se ha ensilado a veces productos vegetales para el consumo del ganado y ha habido problemas en algún caso, pero muy leves. Sobre todo yo insisto en que lo que no se tiene que hacer son experimentos con ella y tenemos que tener muchísimo cuidado. Claro. Bueno, pues hoy Javier Cariela ha escogido hablar de las plantas tóxicas. Si querías anotar alguna cosita más, Javier. Como en todo hay también cosas malas y cosas buenas. He hecho hincapié en las cosas malas porque también tiene usos medicinales, tiene usos farmacológicos en, digamos, la farmacopía moderna se emplea como anestésico contra la tos convulsiva, contra tratamientos del dolor y eso es bueno. Pero a mí se me viene uno especialmente a la cabeza que es uno de los primeros contactos que tuve yo con un entendido de verdad en plantas. De esto te hablo yo hace ya como 25 o 30 años y en un viaje al Pirineo yo recuerdo perfectamente como si fuera ahora la conversación con una señora de un pueblecito minúsculo en Avialao de Benasque. A mí me gustaban ya muchísimo las plantas que se le va a hacer muy temprano para eso. Nos liamos a hablar de plantas y como un poco recelosa se me demostró como una auténtica entendida, una señora mayor y era una bruja blanca de nuestros tiempos todavía de las que yo recuerdo un grato recuerdo porque me habló entre otras plantas del veleño y de cómo con un canuto introducían en su pueblo el humo de quemar veleño para mitigar el dolor de muelas. Esto era un uso tradicional que ella yo te aseguro que no había leído en ningún libro como puedo haber hecho yo ahora. Aquello era conocimiento directo tradicional heredado de sus abuelos y de sus tatarabuelos, era conocimiento de primera mano y a medio aquí me producía un rosquilleo. Remedios caseros, ¿no? Sí, sí. Esta era una señora que entendía de plantas lo que a mí me gustaría llegar a entender algún día. Y además era un conocimiento heredado de sus abuelos, era un conocimiento tradicional que yo espero que no se haya perdido y que alguien haya sido capaz de recoger. ¿No te parece? Bueno, pues plantas tóxicas que lo van a poder escuchar de nuevo en lacomarca.net y también en lacomarca.tv podrán ver esta semana el audiovisual y reconocer estas plantas de las que hoy nos ha hablado Javier Carela. Javier, gracias y hasta la semana que viene. De acuerdo, Nibes. 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 Nibes.